Música ¡Gracias! 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 ¡Aspendiello! ¡Que viene la dama! ¡Están veniendo la dama! Amén. 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 Aleluia, 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 aleluia. Una constricción en plena libertad y consapevole del significado de la vuestra decisión. ¿Siete dispostos, siguiendo la vía del matrimonio, a amar y adorar por el otro por toda la vida? ¿Siete dispostos a recortar con amores los hijos que Dios puede adorar por el otro? ¿Siete dispostos a recortar con amores los hijos que Dios puede adorar por el otro por toda la vida? ¿Siete dispostos a recortar con amores los hijos que Dios puede adorar por el otro por toda la vida? ¿Siete dispostos a recortar con amores los hijos que Dios puede adorar por el otro por toda la vida? ¿Siete dispostos a recortar con amores los hijos que Dios puede adorar por el otro? ¿Siete dispostos a recortar con amores los hijos que Dios puede adorar por el otro? ¿Siete dispostos a recortar con amores los hijos que Dios puede adorar por el otro? ¿Ahora delamaremos los hijos que Dios puede adorar por el otro? Filippo e Federica y son marido del mundo Amor